Para nuestro último tutorial realizaremos la maquetación para móvil. Nos vamos a Archivo, Nuevo, en Anchura el valor de 320, en Altura el valor de 767, en la Resolución de 300 y pulsamos OK. Vamos a Vista y activamos Reglas de las cuales se sacan las guías para estructurar la maquetación como usted lo desea. En este caso nosotros ya tenemos una estructura establecida, es por eso que al activar las guías ya nos aparece nuestra estructura. Pasaremos a ubicar los elementos y como esta estructura es para un dispositivo móvil, los elementos se van a distribuir de forma diferente. Es decir, ya no tendremos menús de botones, sino el botón hamburguesa, el cual contiene a los botones. De igual forma distribuimos en los grupos ya mencionados anteriormente, como es Cabecera, Contenido Inicio y Pie de Página. En este caso ubicamos el nombre, el logo, en la parte central. Al lado izquierdo ubicamos el botón hamburguesa y al otro lado las redes sociales. En una esquina ubicamos los botones de la página principal. Seguidamente, con la imagen, esto corresponde al grupo Contenido Inicio, en donde ubicarían las imágenes, el botón de Ver Más, Texto, Video, Otra imagen y por último el formulario. Cada elemento sigue su secuencia, con la diferencia que cada elemento iría en una sola columna. Recordando que estamos realizando una maquetación para dispositivo móvil. En Pie de Página ubicaríamos lo que es el correo y Google Maps. Finalmente, terminamos con la maquetación para dispositivo móvil. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo tutorial.